Les presentamos las noticias de hoy viernes 29 de diciembre. Incendio en una prisión de Uruguay deja dos fallecidos y seis lesionados graves. Un incendio en una de las celdas de una prisión de Uruguay dejó como resultado dos personas fallecidas y seis con lesiones graves. Según informó el Ministerio del Interior, el fuego afectó a una celda del Centro de Rehabilitación Santiago Vázquez en la que había ocho personas. Agregó que la situación fue controlada por los funcionarios del centro, aunque también acudieron hasta el lugar un tren de incendios completo y un coche de cisterna de bomberos. Fuego afecta viviendas en la zona 18. Tres viviendas afectadas por un incendio en el asentamiento Valle Encantado, zona 18 de la capital. Bomberos trabajan para controlar el incendio. Arrestan a 32 sospechosos de preparar atentados contra lugares de culto en Turquía. Las autoridades turcas anunciaron la detención de 32 sospechosos, presuntos miembros del grupo jihadista Estado Islámico, sospechosos de preparar atentados contra sinagogas, iglesias y la Embajada de Irak. Según informó una fuente de seguridad turca, estas personas fueron detenidas durante redadas y de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia en nueve ciudades, entre ellas Estambul y Ankara. Marruecos rescata a 44 migrantes de naufragio con un muerto y 13 desaparecidos. Una patrulla marroquí rescató a 44 migrantes origen subsahariano de una zodiac semi-hundida con la que pretendían llegar a las Islas Atlánticas Españolas de Canarias y que se encontraba el cadáver de una mujer mientras que otras 13 personas estarían desaparecidas. Honduras no impondrá sanción a flujos de migrantes que ingresen en situación irregular. El gobierno de Honduras anunció que no impondrá sanción administrativa a los flujos de migrantes extranjeros que ingresen al país, a quienes además se les otorgará un permiso especial de permanencia en ese territorio hasta por un término de 10 días. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración indicó que las medidas se han tomado en vista de la aprobación de prórroga de la amnistia migratoria vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalencetv y Radio Felo.